Espero que hayas dormido bien y hayas conseguido irte a la cama pronto o anoche. Supongo que ayer hiciste el test de Ayurveda para saber cuál es tu dosha predominante, aunque como te dije no es realmente obligatorio. Hoy entramos en el primer ciclo de depuración de nuestro panchakarma particular. Serán dos días de transición, hoy y mañana. En estos dos días solo vamos a comer los alimentos permitidos de la lista y no vamos a comer en exceso. Me gusta mucho lo que dice Yoyti Mayananda, que es la ley del 80%. Es decir, comer hasta no sentir hambre, pero sin quedarnos con la sensación de estar llenos. Tenemos que quedarnos bien, incluso que nos pudiese caber un poquito más en el estómago. Puedes ver los alimentos permitidos en mi web de escuelanatur.com. En la cajita de descripción te dejo también el enlace. Si lo prefieres, puedes imprimirla para ponerla en la puerta de tu nevera y que te sea mucho más sencillo este ciclo de transición antes de entrar en la depuración en sí. También es recomendable beber agua durante el día, pero sin excederse. Se trata de mantener a nuestro cuerpo y a nuestras células hidratadas. Dependiendo de tu estilo de vida, vas a necesitar beber una cantidad u otra. Si tienes un trabajo muy activo o tu clima es muy caluroso ahora, tus requerimientos de agua aumentarán. Tú, obsérvate. En la mañana, lo que Ayurveda recomienda es levantarse pronto, idealmente una hora antes de amanecer. Cuando nos despertamos en un horario donde predomina vata, podemos aprovecharnos del momento en el que la energía vital y el prana están más disponibles en el día. Si puedes, levántate a las 6 de la mañana preferentemente o incluso un poco antes. Vata gobierna desde las 2 hasta las 6 de la mañana. Si no te es posible, no te preocupes. La cuestión es haber descansado bien y estar dispuestos a ir ganando energía y con una buena intención y predisposición a depurarnos. Lo primero que haremos al abrir nuestros ojos será agradecer por este nuevo día y luego darnos una ducha tibia, no muy caliente. Usa jabón más bien natural, lo más natural posible. Preferentemente jabón de castilla o uno de glicerina. Un jabón natural. Cuando termines, antes de salir de la ducha, enjuaga tus manos y pies con agua fría para ayudar a conectar tu energía. Si eres pita y te atreves, puedes incluso optar por lavar todo tu cuerpo con agua fría en lugar que únicamente las manos y los pies. Con unos segunditos basta. Luego dirígete a la cocina para tomar 3 cucharadas de gui tibio. Lo puedes calentar al baño María. Si eres bata, te puedes agregar opcionalmente una pizca de sal marina o sal de Himalaya. Por favor, que la sal sea lo más natural posible. No utilices la sal que esté ultra procesada o con extra de químicos. Estos dos tipos de sal son los más naturales. Si eres kafa y tienes problemas digestivos, puedes agregar una pizca de remedio ayurvédico o tricatu o tomarlo en cápsula, si lo prefieres. Te ayudará mucho, mucho a eliminar toxinas y a desinflarte. Esto lo tomaremos unos minutos antes del desayuno. Si tienes el colesterol alto, presión arterial alta o diabetes, puedes comer una o dos cucharaditas de linaza 15 minutos antes de desayunar. Desayuno. Vamos a preparar un desayuno ayurvédico. Aquí puedes tener varias opciones, avena, arroz, granola, etc. Según la ayurveda, la avena es dulce, caliente, pesada y húmeda, con un toque de astringencia. Si la cocinamos en agua, equilibra a bata y pita, pero la avena se debe aligerar para que se vuelva apropiada para kafa. Si eres kafa y quieres tomar avena en tu desayuno, será mejor tostarla. En este caso, lo que es útil para kafa no lo es para bata. Así que si eres kafa, la ligereza de la granola, que es un plato de avena tostada, te irá muy bien. Con mucha frecuencia, la granola produce gas o hinchazón en bata, a menos que esté muy empapada en leche. En mi caso, hoy voy a desayunar trigo sarraceno con canela. Esta receta la puedes preparar con avena, sería el plato original, pero a mí la avena me sienta muy mal. Puedes usar la avena seca, regular o instantánea, la que prefieras. Yo uso estos copos de trigo sarraceno. Este desayuno calma a bata y a pita, pero aumenta moderadamente a kafa. No es un aumento significativo, así que puedes tomarlo perfectamente si es que eres kafa. Cuanto más seco lo dejes, menos aumentará kafa. Vamos a necesitar 2 tercios de taza de avena o de trigo sarraceno, o según sea tu apetito. Yo lo he preparado con leche vegetal, pero si no, también puedes añadir dos tazas de agua, sal, si quieres, yo no le he puesto. En mi caso le puse manzana para calentarla con todo junto, es como mejor le sienta a bata. También puedes añadir un cuarto de taza de uvas pasas, pero yo no tengo, y la canela en polvo. Este es un ejemplo de preparación. La creatividad aquí con las especias y los ingredientes corren de tu cuenta. En realidad suelo cocinar más bien a ojo, sin medir tan estrictamente. Si estás usando avena, dependiendo del tipo que utilices, lo tendrás listo entre 2 a 10 minutos. Puedes servirlo añadiendo un poco de gui o miel de arce o coco o comerlo tal cual. Al mediodía, me he preparado unas lentejas con verduras. Es una receta muy sencillita. Dejé en remojo las lentejas durante al menos 8 horas. Estas son las verduras que voy a utilizar, habichuelas, planas, zanahorias, tomate y unas hojas de acelga. La zanahoria me gusta cortarla en tiras finas y el tomate en cubitos un poco gruesos. Las habichuelas en trocitos. Ponemos una cucharada de gui con las especias que más nos apetezcan. Yo añadí cilantro y pimienta negra. Cuando veas que crepitan un poco o incluso alguna llega a saltar, es que ya está listo para añadir el resto de ingredientes. Ponemos las verduras, las lentejas y añadimos un poco de agua. Colocamos el resto de especias y dejamos guisar. Vamos controlando que no se nos queme o que pierda demasiada agua. Y una vez listo, servimos y a disfrutar. Si te da hambre por la tarde, puedes hacer un pequeño tentempié, una comida de apoyo al dosha. Puedes echar un vistazo al pdf de alimentos para los doshas que encontrarás en mi web. Mi consejo es que si eres bata, comas fruta como refrigerio solo dos horas después de comer. Y recuerda que durante este reto no va a haber postre. Cena. Antes de la comida, puedes colocar una cucharadita de trífala en polvo en una taza y agregar media taza de agua hirviendo. Deja que se enfríe durante 10 minutos y luego bébelo tibio. Esto es opcional y te servirá como un laxante muy suave, pero a la vez nutritivo. En mi caso he preparado un curry de arroz con leche de coco. Te aviso que es bastante potente, así que si quieres cenar esto, hazlo unas horas antes de dormir. Si no tienes costumbre de hacer una cena tan fuerte, te recomiendo una sopa ligera de verduras en lugar de esto. Pero yo necesito una cena contundente normalmente para dormir toda la noche tranquila y especialmente en días de frío. Prepararlo es muy fácil. Hace falta arroz. En mi caso puse arroz integral. Me gusta dejarlo unas horas de remojo para eliminar antinutrientes. Y mientras se hace el arroz, pico medio calabacín y media cebolla. Añadimos una cucharada de guí y las especias en semilla. Cuando esté listo el guí especiado, añadimos las verduritas y un poco de agua para que se guisen bien. Cuando ya ha rebajado el agua y las verduras están casi listas, añadimos una lata pequeña de leche de coco o medio bote y enseguida añadimos el arroz. Hay que dejarlo como una especie de risotto, así que iremos removiendo hasta que quede con una textura que nos guste. Servimos y a disfrutarlo. Antes de dormir. Si quieres, puedes prepararte una infusión relajante de melisa o manzanilla. Estas dos plantas rebajan mucho a los doshas. Como consejos para este primer día, dentro del ciclo de transición, te recomiendo que si puedes, salgas a caminar después de la comida, disfrutes de una lectura relajante, no mires la televisión ni trabajes en la computadora durante al menos dos horas antes de irte a dormir. Esto te va a asegurar un buen descanso. Mañana nos espera un nuevo día de transición. Terminaremos de preparar a nuestro cuerpo para entrar en el segundo ciclo depurativo. No olvides que si tienes alguna duda puedes dejar aquí tus comentarios o entrar en el grupo de Telegram para encontrar apoyo de grupo. ¡Feliz reto depurativo! ¡Nos vemos mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!